Puede ser que nos hayan llevado un poquito ellos también, es un mérito de ellos, uno nunca quiere meterse atrás, sabíamos las virtudes de ellos en el juego y los peligrosos que eran en pelota parada, estamos haciéndonos hincapié mucho en eso con Fede, con los que nos ayudan, tenemos mucho cuidado en pelota parada, pero después me pongo a pensar que nosotros le hicimos dos goles de pelota parada también, o sea que el que nos lleven es un poco lógico, a veces hay momentos en el partido en que un equipo de esa categoría te va a llevar, es difícil, tenés que soportar y salir de contra, y creo que en algún momento tuvimos alguna contra como para hacer algún gol más, pero igual estoy muy conforme, a mí la respuesta que me dieron los jugadores desde el martes que asumí hasta ahora que terminé el partido es lo que me satisface, y bueno, y vamos a ir allá, no hay que olvidarse que ganamos. ¿Te dicen algo los árbitros, los rivales, sabiendo que sos pibe, que estás debutando, que son tus primeras armas o no? ¿Te dice algo en la cancha? No, la verdad que no, poco y nada, por suerte, pero bueno, creo que por ahí me tiro bastante, ya el árbitro poco me conoce, pero bueno. ¿Y qué te decía? ¿Te dijo algo o no? Me decían cada jugador, levántate, dale, dale, no me complique el barrio. Pero bueno, cuando me enteré, bueno, mi familia siempre está al tanto de todo, traté de tomarlo, viste, con la máxima responsabilidad que esto implica, por suerte, bueno, ganamos y muy contento. Fue duro lo que pasó y nuestra cabeza estaba, esa semana fue complicada, pero sabíamos que teníamos que dar vuelta a la página y pensar en este campeonato, que la verdad es muy bueno, es una oportunidad de revertir esto, digamos, un poco, de hacernos fuerte local también y sabemos que es mano a mano y entonces pasa el mejor. Y creo que hicimos un buen papel hoy y la gente lo sintió así. No, obviamente, lo sentí primero como todo jugador, obviamente a nadie le gusta irse a segunda categoría y después lo sentí como con mucho cariño en el sentido de que es un club que le agarré muy cariño muy rápidamente, que me hicieron sentir del primer día uno más y estoy muy agradecido a cada uno, al presidente, al vicepresidente, funcionarios, todo. Entonces, creo que también por esa parte dolió mucho porque llegué a un club muy lindo, a una ciudad hermosa, entonces por eso dolió más.